Y ahora vamos a saludar a Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología, para que nos cuente un poco cómo se presenta esta semana, la primera semana de junio. Estábamos contando un poquito más temprano, Eduardo, que las temperaturas van a ir en ascenso, por lo menos hasta el viernes, donde la dirección de Meteorología, en su pronóstico extendido, habla de hasta 30 grados. ¿Qué es lo que nos depara esta semana y la próxima? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, cordial saludo para ustedes, amable teleaudiencia. Bueno, en realidad tenemos un inicio de semana laboral fresco, el ingreso de un frente frío, el que generó esta condición, baja probabilidad de lluvia, aunque está presente la probabilidad por este campo nuboso que vemos justamente en este material de apoyo, la condición de nubosidad puede dar algunas gotas, no lluvia de mucha intensidad. El frente frío llegó bien temprano en la mañana y hoy va a ser un día muy singular porque la temperatura mínima se va a dar a la noche, no este amanecer que tuvimos, un amanecer bien cálido. Estábamos en torno a 24, 23 grados en el momento del amanecer y ahora, bueno, en descenso paulatino de la temperatura. Entonces, este es el día singular hoy, mañana la condición es de una mejoría, la mejoría implica más baja probabilidad a través de lluvia por el hecho de que tendría que estar abriéndose, quebrando, le decimos, a este cielo nuboso. Y el miércoles, así como bien comentabas, un proceso interesante de calentamiento se va a dar porque el viento va a empezar a soplar incluso del norte o del noreste. Y eso se traslada a prácticamente todo el resto de la semana. Es decir, la segunda mitad de esta semana va a estar cálida a calurosa, inclusive, porque estamos esperando viento del sector norte y las extremas, entonces, se disparan a trenza, inclusive, como bien comentabas. Con muy baja probabilidad de lluvia, de todos modos, pero con estos primeros días, vamos a decir, de junio, bastante cambiantes. Cambiantes. Esa es la palabra, Eduardo. Efectivamente, esto no es muy habitual, ¿verdad? Porque generalmente las temperaturas mínimas se registran al inicio de la jornada. La diferencia hoy, entonces, es que las mínimas vamos a experimentar tarde-noche, más o menos. ¿La probabilidad de lluvia para hoy todavía sigue latente o no? Sigue, sigue, pero con esa muy baja señal de intensidad, sobre todo, es decir, puede haber algún tipo de goteo, algunas gotas o alguna lluvia, nada más no se ve algo con intensidad. O sea, lo más significativo realmente hoy es el intento de la temperatura. Sí, estamos viendo que el tiempo en Asunción, por lo menos ahora, marca 15 de térmica. 16.4, 15 de térmica. O sea, esto va a ir descendiendo, Eduardo, ¿a cuánto aproximadamente? Bien, en principio la señal ahora es de que para la noche, ya justo cuando tenemos que cambiar de día, inclusive, alrededor de los 13 grados, 14 grados. Pero así como citabas, es muy importante tener en cuenta que si estoy expuesto a la intemperie, a este viento sur, que está bastante intenso, entonces esa sensación térmica puede ser 2 o 3 grados menos esta noche. Ah, muy bien, 2 o 3 grados menos de lo que marca el termómetro. Y para la mitad de la semana, ¿esto cambia? O sea, va a ir subiendo la temperatura después. Sí, señor, así es. El amanecer de mañana todavía bastante fresco, evidentemente, porque sí, mañana puede darse ese ciclo diurno que estamos acostumbrados, que es la mínima al amanecer y la máxima a la siesta. Eso mañana tendría que ser más normal, vamos a decir, a diferencia de este lunes. Y a partir de allí, bueno, el mismo proceso, pero con ambas extremas en ascenso. A partir del miércoles, la mínima y la máxima van con tendencia a la alza. Y como bien decía, jueves, viernes, inclusive sábado, es probable que estemos alrededor de los 30 grados, incluso puede ir un poquito más. Sí, estoy viendo que no hay pronóstico de lluvia tampoco, Eduardo, ¿verdad? Para todo lo que es esta semana. ¿Incluso el fin de semana? Así es. Así mismo, por el momento tenemos esta señal que puede cambiar con el ingreso de otro frente frío, pero ya muy, muy adentrada la siguiente semana, inclusive, tal vez, ¿verdad? Quiero ir a muy lejos aún, pero sí va a haber un proceso de hoy, un ambiente fresco, más otoñal. Sí. Después un ambiente muy cálido, caluroso, hacia fin de semana, y después vamos a evaluar la siguiente. Muy bien, excelente. Eduardo Mingo, muchas gracias, muy amable siempre. Gracias a ustedes por el contacto, un gusto.